En Chiriquí, una madre pide ayuda y solidaridad para su bebé Eitan del Cid Rivera, diagnosticado con cardiopatía congénita y esternosis pulmonar moderada, que necesita una cirugía a corazón abierto en Colombia, antes de cumplir seis meses de edad. Para lograr su operación, requiere más de 27 mil dólares. Si él no recibe su operación antes de los seis meses, posiblemente él se me complique, necesite oxígeno, sus niveles de saturación por debajo. No quiero que se lo interne en el nuevo día o en el hospital, debido a que conlleva muchas más complicaciones y posiblemente hasta que pueda morir. ¿Qué edad actualmente tiene? Él tiene cuatro meses ahorita mismo. O sea, que tienen dos meses para que están contra el reloj para que se haga la operación. Exacto, sí. La condición de él es casi crítica porque está en hipertensión pulmonar media y al llegar a severa ya no va a poder recibir su cirugía. Por eso hacemos un llamado a la presidencia, al presidente Raúl Molino, que por favor apruebe el caso de los niños con cardiopatías de Eitan. Tenemos cuatro casos más en espera. A sus cuatro meses, Eitan es un niño feliz. Así lo describe su mamá, que con amor lo protege, confiada en que pronto se hará la cirugía. Es un bebé que es bastante alegre, le gusta demasiado tomar sus tetitas. Y aparte de eso, pues él ahorita mismo yo lo cuido bastante, que no se me enferme, que tenga buena salud, que acude a sus citas, eso sí, reglamentario. Y pues a todo lo que ellos, el hospital Obaldía, que es el que lo ven, me dicen, pues yo lo acato. La organización Corazones de Matías ha agotado los esfuerzos, en este caso, ante las carencias y la burocracia del sistema público de salud. Del seguro social, bueno, en este caso fui a la ciudad de la salud. Ellos me dijeron que, pues, para que Eitan pueda recibir una respuesta, porque no es una operación, ellos necesitan que se reúna toda la junta directiva, pero aparte de eso, que él realice todos los exámenes, cosas que ya se realizaron, y ellos puedan, entonces, avalar la cirugía del niño, pero eso va a demorar demasiado. Son niños con cardiopatías que han estado esperando en el sistema público de salud muchos años. Una de ellas lleva 14 años esperando esa cirugía. Y no queremos que este caso se repita. El caso de Eitan está a tiempo para recibir una cirugía y que pueda tener una vida normal. Así que hacemos un llamado para que, por favor, aprueben estos casos, ya que son familias que necesitan el apoyo de la presidencia. La familia de Eitan vive en David, Loma, Colorado. Para ayudas, usted puede llamar al 686-8822. Todos unidos podemos contribuir para sanar su corazón. Leisicano Telemetro reporta.